Música Vamos a cambiar de tema y bueno y ahora esta difícil situación que se vive en el tema de inseguridad y en este caso en particular con el tema robo de apartamentos el fin de semana, 3 de ellos y también una oficina que están ubicados en 27 entre 20 y 22, en el segundo piso bueno, fueron víctimas de esta ola de inseguridad estuvimos hablando esta mañana con el comisario inspector Fabio Flores quien daba detalles del tema Sí, como decís lamentablemente se recibe un llamado en 911 donde dan conocimiento que en unos departamentos de la calle 27 y 20 habían sido producto de ilícito constituido personal, se establece que habían ingresado por la puerta principal y en el segundo piso habían violentado 3 puertas de las cuales ingresaron a uno de los departamentos o se trajeron diría no efectivo y de una de las oficinas de AMTE bueno, lo volvieron pero todavía no se pudo establecer si faltaban algún tipo de elemento A ver, los trascendidos marcan que en las inmediaciones se habría visto una mujer hablando por teléfono con centro americano ¿podría esto estar vinculado a un hecho de similares características de los días anteriores? Sí, casualmente un testigo alcanzó a ver a una persona cuando se retiraba del lugar que estaba hablando por celular le llamó la atención también el acento centro americano y las características físicas de esta mujer podrían coincidir con las anteriores estamos trabajando junto con la fiscalía con ese tema es bueno también advertir a la población por este medio más máximo en los departamentos que cualquier persona que vean sospechosa de similares características o que no sean del lugar que llamen al 911 En la zona céntrica ha ocurrido este hecho y sabemos que en ese radio suele haber algunas cámaras de seguridad tanto del municipio como también particulares de comercio ¿se tiene algún dato al respecto? Fueron estudiadas las cámaras por el momento no se ha podido observar nada en absoluto pero bueno, seguimos investigando estamos tratando con el servicio de calle tratando de hacer un relevamiento de todo el lugar de los alrededores para ver si podemos obtener algún tipo de información La última en relación a este tema en localidades cercanas ¿se han visto, han ocurrido así hechos de esta característica que también pueden ser producto de esta banda de delincuentes? Sí, casualmente en Luján se han producido una serie de hechos en departamentos con características similares de los imputados ¿no es cierto? una pareja con acento centroamericano por eso estamos tratando de estrechar vínculos con la comisaria de Luján para ver si podemos obtener algún tipo de información ¡Gracias! ¡Gracias!